Bueno, muchachos, buenos días. Buenos días. ¿Están ahí? Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Ok, este... Hoy es... Empezamos lo que es el segundo corta. Primero te... Empezamos lo que es el segundo corte de química. Recuerden que también vale 35 puntos. Ustedes ya tienen su calificación en el primer corte. Entonces... Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a ver, pongan de título... Compuestos inorgánicos. Compuestos inorgánicos. ¿Los cámaras, chicos? Vamos a ver... Nomenclatura de compuestos... Orgánicos. Vamos a ver... Compuestos inorgánicos. Y vamos a ver... Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Les voy a proyectar el tema. Les recomiendo que para esta hada... Esta hada tiene nueve... Nueve subtemas, ¿eh? Y cada subtema, por cada elemento, tiene tres diferentes maneras de nombrarse. Entonces, es una hada larga. Nos vamos a tardar aquí unas dos semanas, aprox. Para que... Pues lo podamos ver. Maestro, disculpe, ¿dictó algo o es que fui por mi libreta? No, no, no. Pero sí van a copiar. Hoy sí van a copiar. Ok, ok, gracias. A ver, este... No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver... Ok. Entonces... ¿Qué es la química inorgánica? Les recomiendo que copien las diapositivas. Estas son las que vamos a ver hoy. Estas cuatro. Bueno, dos, cinco. Recomiendo que las copien porque ahí está la clave para responder esto. Ok. Obviamente, cada tema tiene sus particularidades, pero de manera general, ahí está. Ok. No les puedo pasar las diapositivas porque está mezclado con otras cosas. Incluso con las hadas. Entonces, no les puedo pasar esta. Así que van a tener que copiarlas. De igual manera, esta hada la vi un poco diferente el año pasado. Que también fue el niño. Desgraciadamente. Y, este... Y bueno... Esta vez voy a cambiar un poco la manera en que le impartí, tratando de que se les haga más fácil a ustedes. Entonces, espero realmente se les haga fácil. Pongan atención con estas hadas, con esta hada, porque, como les mencioné, hay dos hadas en el segundo corte que, desgraciadamente, es donde más les suele ir mal a los alumnos. O sea, muchos ceros, en otras palabras. Que es en el hada 6 y en el hada 7. Ok. Muchas veces terminan debiendo la materia por estas dos hadas. Entonces, recomiendo que estudien de una. Bueno. ¿Qué es la química inorgánica? La química inorgánica estudia la composición, estructura y propiedades de las moléculas sin base de carbono. Aquí quiere decir sin base de carbono. Son como estas dos. Estas dos de acá son ejemplos de compuestos orgánicos. ¿Cuál es la diferencia? Que en los inorgánicos, como los que están acá, la base no es el carbono. O sea, el elemento mayoritario no es el carbono. En este caso es el oxígeno y en este caso es, pues ni siquiera hay carbono, ¿no? Esos son compuestos inorgánicos. En cambio, en los compuestos orgánicos como estos, la base es el carbono, metano, glucosa. Ok. Esto lo vamos a ver en la edad 7. Esa es la principal diferencia. ¿Puede existir el carbono en las moléculas de compuestos inorgánicos? Sí, sí puede existir, pero no es el elemento mayoritario. En los compuestos orgánicos sí es el elemento mayoritario. ¿Por qué también se llama orgánicos? Porque los seres vivos están compuestos en su mayoría por, en su enorme mayoría, por compuestos orgánicos, ya que somos seres orgánicos. Nosotros podemos vivir, morir, que compuestos inorgánicos. Estos sí están presentes en el cuerpo, solamente que realizan funciones más específicas, como transporte de electrones, es elongación de músculos, la presencia de las mismas, regulación de las células, forman parte del mecanismo enzimático de las células, pero no son estructurales. Las sustancias químicas inorgánicas se encuentran en menor proporción que las orgánicas, claro, y sus compuestos se dividen generalmente en, es lo que les decía, hay más compuestos inorgánicos, perdón, hay menos compuestos inorgánicos que compuestos orgánicos. ¿Cuál es su clasificación? Ácidos. Son aquellos que tienen una molécula de hidrógeno a la izquierda. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ese de la izquierda se refiere a la forma en que se escribe la fórmula de la molécula. Este vendría siendo un ácido, es el ácido sulfúrico. Las bases son metales unidos a un anión hidroxilo. Anión que tiene carga negativa. Hidroxilo es este de acá, o H. Este es un anión hidroxilo. Y, como por ejemplo, el hidróxido de sodio, claro, hidróxido de sodio. Esa forma de nombrarlo es lo que vamos a ver en estos temas, de manera particular. Óxidos se dividen en óxidos metálicos, también llamados óxidos básicos o anídridos básicos, y óxidos no metálicos. La diferencia es que aquí, óxidos metálicos, pues trabajan con un metal, y aquí es con un no metal. También conocidos como óxidos ácidos o anídridos ácidos. Al reaccionar los óxidos metálicos con agua, se obtienen bases. Regresamos a estos de acá. En cambio, los óxidos no metálicos reaccionan con agua y se convierten en ácidos. Ese sería ejemplo de un óxido metálico. El óxido de dimercurio. Y este sería un ejemplo de un óxido no metálico. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono. Y las sales que son metales... Disculpe por interrumpirlo, pero dijo óxido pi... Di. Dióxido. Ah, ok, gracias. Son metales... Las sales son metales combinados con un anión. No es ni óxido. No tiene oxígeno. Ni hidróxido. No es una base. Como por ejemplo, el cloruro sódico o también cloruro de sodio. Eso depende de la nomenclatura. Por ejemplo, acá cuando dije di... Perdón. Óxido de dimercurio. Estoy usando la nomenclatura sistemática. Aquí, cloruro sódico usa la nomenclatura tradicional. Entonces, van a ver que hay tres nomenclaturas diferentes. Y los puedo nombrar como yo quiera. Siempre y cuando siga las reglas correspondientes a cada nomenclatura. Igual, este se llama dióxido de carbono. Di. Óxido. De carbono. Y también pueden nombrarlo como dióxido de monocarbono. Eso ya es por experiencia. Lo van a aprender. No sé si van a copiar esto. Ok, ya sí. No sé si hay ahí. Dale unos tres minutos. Maestro, por el balanceo sale luego la nomenclatura, ¿no? No. Es que no me acuerdo. No, la nomenclatura es como nombrar de acuerdo al tipo de compuesto y la regla según la nomenclatura que uses. Y el balanceo es solamente para, pues, probar que del lado de reactivos hay cierta cantidad de materia y en los productos, a pesar de que son nuevos compuestos, la materia no se modifica. En el balanceo lo que se prueba es la, este, el enunciado de la Bossier, que es la de la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahí eso es lo que se prueba en balanceo. Que del lado de reactivos hay una cantidad y aunque reaccionen en los reactivos, cuando yo obtenga mi producto, independientemente de qué obtenga, la materia, la cantidad de materia, sea la misma. O sea, es para eso el balanceo de ecuaciones. O sea, son cosas diferentes. Que al final, obviamente, yo tanto reactivo, yo debo saber cómo se llaman y los productos, yo también tengo que saber cómo se llaman. Ahí es ahí donde se aplica la parte de nomenclatura inorgánica, pero son independientes una de otra. O sea, yo puedo mezclarle lo que yo quiera y voy a tener un producto. Cómo yo lo voy a nombrar, ahí depende de la nomenclatura que yo uso. Ok, gracias maestro, estoy toda confundida. No te preocupes, por nada. No te preocupes, por nada. Acabo de llegar, ¿ya pasó lista? No, aún no. Ok. Ok. Listo, doble espalda. Gustavo. Ander. Ok. No, maestro, un momento. Ok, me avisan, por favor. Ok, a veces. No. Ok. No, maestro. Ok. No, acá. Gracias. 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 Supongo que ya terminaron. Compuestos inorgánicos se dividen en tres, de manera general, ¿no? En binarios, formados por dos elementos, ejemplo, el sulfuro de hierro, ¿ok? Ejemplo, el sulfuro de hierro, pueden ver que está el azufre y el hierro. Ternarios, formados por tres elementos, como el ácido sulfúrico, pueden ver que hay dos elementos, tres elementos diferentes, oxígeno, azufre y hidrógeno. Y en compuestos cuaternarios, están formados por cuatro elementos, ejemplo, el oxígeno, ejemplo, el bicarbonato, perdón, que está formado por oxígeno, carbono, hidrógeno y sodio. De nuevo, sulfuro de hierro, ácido sulfúrico y bicarbonato de sodio. Cada uno, obviamente, tiene su forma diferente de nombrarlo, pues, porque son compuestos diferentes. A pesar que son compuestos inorgánicos, son compuestos diferentes. Déjame echarme un segundo. Cópienlo mientras, por favor. De la teoría, ¿eh? 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 Gracias. 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 A ver... ...como mencioné hay tres nomenclaturas diferentes... ...¿qué pasó? No creo que no se puede pasar... ...por solo un momentito la anterior. A anterior, sí. Ya, ya, ya está. en les leyes les insisto si tienen dudas para esta hora durante la explicación más que más que la teoría sobre todo cuando veamos el ejercicio del cual de verdad neta pregunta porque si no entienden es más casero en buena onda se los digo no os digo para asustar los van a sacar cero si no entienden esto en lo interesante de esto que una vez que entiendan cómo funciona prácticamente todos se resuelven igual así como en el lado 3 si comprenden cómo chambea esto el lado es fácil pero si no hacen el esfuerzo como les pasa a muchos en el lado 3 es cero y ustedes saben su explicación ya del primer corte que saben cuánto necesitan esforzarse o cuánto no y el detalle de este corte es que hay al menos dos hadas que son bastante complicadas que es esta y la que sigue complicadas en el sentido de que a comparación por ejemplo de dar a 4 y 5 pues que eran muy sencillas cuando las las este comparamos con el a3 pues si el a3 tenía un nivel un cierto grado de dificultad un poco bastante más alto no porque realmente era muy sencillas en la edad en 4 y 5 y sin embargo no sacaron todos los puntos en la edad 4 mucha gente porque no siguieron ni instrucción así de fácil tampoco también no les va bien porque no siguen lo que les pido entonces ya ustedes sabrán cuántas ganas le van a echar hay tres tipos de nomenclatura está la sistemática la stock y la tradicional que es normalmente la que más se les complica a los alumnos y reconozco que ésta tiene su grado de dificultad a comparación de éstas ésta está muy sencilla está está tranquila y esta es la que tiene la que es más difícil más difícil con respecto a las tres o sea no es que esté diciendo que esté imposible simplemente hay que fijarse bien pero para que un ejercicio por ejemplo el primer tema que vamos a ver son óxidos metálicos para que este ejercicio esté bien porque así es helada les voy a poner de diferentes temas les son nueve diferentes temas les voy a poner un compuesto y ustedes me tienen que dar su nomenclatura sistemática la stock y la tradicional si una está mal está mal su ejercicio entonces por eso les digo que pongan atención en cada una sistema la sistemática la más sencilla a mi gusto consiste en la utilización de prefijos ya vieron latín también un latín que es un prefijo tiene puede decir que es un prefijo es lo que se acompaña y va a la mitad de cada palabra o sea va a la mitad del inicio que es el ay se me olvidó dime dime no importa piénsalo replanteenlo el que dijo el prefijo el prefijo va de primero entonces ok como se llamará para los demás palabras como vaya ok el prefijo es lo que va antes no de la parte central de la palabra ahí sí creo que se le conoce raíz si no me equivoco si es decir la palabra no esté ok es serían los prefijos son prefijos numerales griegos ustedes que ya vieron latín sin embargo los numerales griegos estoy seguro que siempre lo usan porque siempre está en nuestra lengua española ya saben que nuestra lengua es existen bueno es latina sin embargo usa también palabras griegas sobre todo usa muchos términos técnicos por ejemplo los médicos son muchos mucho lo que son las raíces griegas para describir diferentes patologías sin embargo en la lengua normal en nuestro idioma manejamos también precisos griegos es una lengua romanza la nuestra entonces tiene de latín también que la palabra los romanos entonces hay una combinación y nace nuestra lengua entonces aún así aunque eso sea un producto un tema de química y sea que no me trató de compasión orgánica la sistemática aún así son nomenclaturas que han usado anteriormente son numerales que han usado anteriormente y para qué sirven para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula se nombra de derecha a izquierda empiezan con el elemento derecho y leen hacia la izquierda cuáles son los prefijos que se utilizan mono para 1 di para 2 tri para 3 tetra para 4 30 para 5 hexa para 6 hepta para 7 octa 8 no para 9 de acá para 10 de acá para 11 de acá así entonces sucesivamente ejemplo tenemos este compuesto tiene cinco óxidos este es un óxido cuando veamos ahorita vamos a ver un vídeo donde explica cómo son los óxidos y también lo vamos a ver de manera tipo fórmula y este es un óxido cuántos oxígenos tiene esto tiene 5 prefijo de 5 penta entonces sin como tiene 5 oxígeno oxígeno es penta penta óxido de cuántos cloros 2 2 es di di cloro penta óxido de di cloro aquí sulfuro de hidrógeno puede ser mono sulfuro porque dice que para un elemento es mono perdón para un átomo de un elemento se puede usar el prefijo mono sin embargo también se puede este el prefijo mono se puede omitir pues puedo llamarlo a este mono sulfuro por el azufre mono sulfuro o puede llamarlo solamente sulfuro yo ya entiendo que es uno de cuantos hidrógenos hay 2 de di hidrógeno di porque son dos hidrógenos y acá el hidrógeno está al principio este es un hidrudo es otro tipo de compuesto como es un este en una molécula diferente digo un tipo de compuesto inorgánico diferente a este ese es un hidrudo ese se llama tiene 4 hidrógenos tetra hidrudo de silicio puede llamarse también tetra hidrudo de mono silicio sin embargo queda a consideración de ustedes solamente el prefijo mono ok copia en esto o ya lo copiaron qué pasó jade y nuestro no pero creo que en las valencias del carbono si son 2 y 4 se expresaba con números como eso eso es para el stock de sistemática de hecho eso lo vamos a ver que es justamente la diapositiva que sigue es para la stock a ver y estén bueno copien esto y ahorita vamos a la siguiente copien bien compie bien porque cada vez que veamos un tema van a tener que regresar a esto y a interpretar esto aquí si necesito habilidad de ustedes necesito que le piensen más esto ya no es una recetita eso ustedes necesito que piensen si no piensan y pues yo no puedo enseñar a pensarles entonces ella depende mucho de ustedes pesadas depende mucho de cuánto empeño ustedes le pongan después de enseñar cómo se nombra y todo pero si no quieren pensar si no quieren estudiar cual yo que no quieren pensar es que pues les da flojera tal cual a eso me refiero y pues bueno yo sé que a lo mejor la materia química no les guste a todos o a nadie por entenderlo no pasa nada pero pues si es para probarlo entonces al final necesitan aprobarla y pues aunque sea la única vez en su vida que lo vean pues si me están en ganas siempre aunque algo no nos guste siempre nos llevamos algo de cosas así créanme a mí en la universidad no me gustaba balanza de materia energía y pues me permite hasta el día de hoy comprender muchas cosas en la naturaleza en fin ahí está me avisan si ya puedo cambiarlo gustavo carol caro creo que nunca te había visto creo que no conocía ya terminé de copiar muy bien vamos con la que mencionó la compañera jade que es stock justamente consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis la cual números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento aquí está el nombre del elemento y se pone el paréntesis con el número romano al final si ésta tiene el número de oxidación único nos indica vamos a encontrar cuando es cada caso si tiene más de uno y cuando no tiene más de uno ojo aquí la pregunta es cuántos como siempre les sé les aquí hay que escuchar bien la pregunta es cuántos elementos hay y cuántos tipos de elementos hay hay que diferenciar y escuchar bien la pregunta cuando yo se las haga y ahí vamos a poder identificar cómo se usa correctamente las nomenclaturas ok entonces copian esto copian los ejemplos y estén y cuando veamos el primer tema vamos a ver las tres nomenclaturas y van a ver cómo se habla si le pescan de verdad esta es la primerita esta va a ser súper súper sencilla muy sencilla de esta manera son nueve temas así que vamos a recontra practicar esas se van a aburrir y 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 tiene un elemento de acuerdo a cuántos números tenga me voy a la tabla si tiene uno me quedo con este si tiene dos con este 345 hay 7 hasta 7 en caso que lo retiramos pues lo vamos a manejar a no 4 perdón son 4 lo que varía son son una oxidación que puede llegar hasta 8 pero sus 7 pero es esta tabla es intermedio pero ok es que hay una más cuando son cinco valencias diferentes que es hiper 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 y con entonces cuando tienen digamos como este cloro 1 2 3 4 tiene diferentes cuatro diferentes tipos de valencia lo vamos a ver la valencia es el número de oxidación que puede tener un elemento si tiene cuatro me voy a la tabla y verificó 1 2 3 tiene 4 tiene 4 con cuál trabaja si trabaja con el número de oxidación menor de los 4 se llamaría anídrido hipo hipo aquí está el prefijo hipo y terminación oso hipoclor de que es cloro hipocloroso estamos hablando de que es el intermedio de los dos de los dos intermedios el menor sería anídrido clor aquí como está color porque es el aquí no lleva hipo el prefijo hipo sería clor terminación oso que lo indica acá o son nada más si se de los dos centrales es el mayor sería anídrido clor de cloro ico y se trabaja con el mayor de todos sería anídrido per aquí está el prefijo per en terminación ico per clórico y así se van formando esta tabla cópianla eso es lo que más se les confunde los alumnos y vamos a trabajar mucho de esto espero necesito su tabla periódica ok 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 no ok ok la visión cuando pueda cambiar Gracias. 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 hierro, etc., con un elemento no metal . El enlace iónico es el tipo principal de enlace en los compuestos inorgánicos, una atracción eléctrica entre el ión del metal cargado positivamente más y el ión del no metal con carga negativa . Esta interacción es de gran fortaleza y explica muchas de las propiedades de los compuestos inorgánicos, tales como poseer puntos de ebullición y fusión altos. Por otro lado, los compuestos inorgánicos también pueden resultar de la combinación de dos elementos no metales que comparten un par de electrones, formando el llamado enlace convalente. Un ejemplo de ello es el agua . La principal diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos es que los organismos siempre contienen el elemento carbono, mientras que la mayoría de los compuestos inorgánicos no lo tienen. Otra característica principal de los compuestos inorgánicos es que no presentan enlaces carbono-hidrógeno. Tradicionalmente se ha dicho que los compuestos inorgánicos son propios de las rocas y los minerales. Sin embargo, varios compuestos inorgánicos son sintetizados por los seres vivos, pudiéndose citar como ejemplos el ácido clorhídrico sintetizado en el estómago y el dióxido de carbono , un producto del metabolismo corporal. Ejemplos de compuestos inorgánicos son el agua, el dióxido de carbono, la sal de mesa o el ácido clorhídrico. Propiedades de los compuestos inorgánicos A pesar de la gran diversidad de los compuestos inorgánicos, la mayoría de ellos comparten un conjunto de propiedades comunes, pudiéndose citar las siguientes. Enlace iónico Los elementos químicos de los compuestos inorgánicos están unidos mediante un enlace iónico que consiste en una atracción eléctrica entre partículas con cargas eléctricas opuestas, es decir, con carga positiva y negativa. Conductores eléctricos Los compuestos inorgánicos en solución acuosa son buenos conductores de la electricidad, debido a que se disocian en iones al disolverse en agua. Los iones son partículas cargadas eléctricamente y por lo tanto son buenas conductoras de la electricidad. Puntos de fusión y ebullición Los compuestos inorgánicos tienen puntos de fusión y ebullición altos. Esto es debido a que, para cambiar de estado físico, se deben romper los enlaces iónicos de alto contenido energético, por lo que es necesario un suministro de energía elevado. Solubilidad en agua Los compuestos inorgánicos son generalmente solubles en agua. Las moléculas de agua son dipolos eléctricos, es decir, poseen una carga eléctrica positiva y una negativa en sus extremos, por lo que pueden interactuar eléctricamente con los iones, partículas con carga eléctrica. El agua interactúa con los iones utilizando estos polos, lo cual favorece la solubilidad de los compuestos inorgánicos. Estado o fases sólidos Los compuestos inorgánicos suelen ser sólidos debido a los enlaces iónicos que existen entre los elementos químicos que lo forman. Una consecuencia de esto es que las interacciones eléctricas terminan organizando los iones en redes cristalinas y, por ende, en sólidos cristalinos. Dureza de los cristales Los cristales de los compuestos inorgánicos presentan una gran dureza por los enlaces iónicos que están presentes en ellos. No obstante, al ser deformado se produce el acercamiento de elementos con la misma carga eléctrica, lo cual puede originar fuerzas de repulsión capaces de romper la estructura cristalina. Baja volatilidad Los compuestos inorgánicos suelen ser poco volátiles y no combustibles. La explicación es que estos compuestos no suelen experimentar evaporación a temperatura ambiente, y están formados además por elementos químicos que no arden fácilmente. Clasificación Tipos de compuestos inorgánicos Los tipos de los compuestos inorgánicos suelen establecerse con base al número de... Ok. Este, antes de que nos vayamos, lo retomamos la clase pasada para empezar. No se me vayan. Y paso a la lista rápido, antes de que nos vayamos. Paso a la lista. Y conforme me vayan diciendo su nombre, necesito que digan su nombre, cuando digan presente, se pueden retirar. Ok. Ricardo Bael. Ricardo, presente. María Fernanda. Presente, María. Carol Paola. Carol, presente. Isai. Isai, presente. Antonio. Se pueden ir retirando, ¿eh? Mónica Sofía. Diana Karen. Mónica, presente. Gracias. Diana Karen. Esaú, presente. Esaú, presente. Esaú, presente. Eh... Liján, de los Ángeles. Liján, presente. Liján, presente. Dignan. Sommer. Sommer. Presente. Israel. David, presente. Vayan, alejandro. Ok. Gracias. Vayan, alejandro. Ade, Vianey. Vianey, presente. Oksua, Emanuel. Jennifer Edith. Jennifer, presente. Carol, presente. Carol, presente. Ok. Carol, presente. Natalia de Jesús. Gerardo de Jesús. Diego Alejandro. Alessandra Inés. Ok. Alessandra. Carol Pérez, Lozano. Presente. Gustavo Alexander. Gustavo, presente. Hugo Iván. Al Israel. Astrid Linet. Astrid, presente. Eres, Hasit. Natalia de Jesús. Fernando, presente. Ok. Gracias, Eres. Ya es Fernando. Uriel. Y César António. Presente, presente. César, presente. Ok. César, Hugo. Ahorita te pongo Hugo. Muy bien. No te preocupes, Hugo. Listo. Listo, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Continuamos con esto. Cuídense mucho. Maestro. No sé si falló mi micrófono o no escuché bien, pero no escuché mi nombre. A Cali de Jesús. Claro que sí. Ahí está lo puse. Ah, ok. Gracias. Cuídense mucho. Vale, Israel. Profe, ¿ya me escucha? Sí, ahora sí. Listo. Disculpe. No se preocupes. Nos vemos. Cuídense mucho. Bueno, profesor. Cuídense. Nos vemos. Bajo. Vamos. Gracias.